Música Lo sé aunque tú lo niegues que es verdad Si yo también te gusto, dilo ya Olvida tu temor y déjame besar tu rica boca Aferrate a mi pecho y diga si Dígame tu pasión si entes por mi Decígete a mi y no controles más Tus ansias locas Yo lo voy a lograr y pese a mí Voy a conquistarte para mí Y haré enloquecer con mis caricias Y después ya no te podrás ir Y vas a pedirme más y más Y en lo que pasión te entregarás Y seremos uno tú y yo Amigos que el tiempo unió con amor Música Yo sé que es muy difícil situación Te sientes confundida y con razón Después de tanto tiempo siendo amigo soy Te pido un beso Y aún yo me pregunto qué pasó Después de tanto sentimiento en mi cambio Ya no puedo mirarte como amiga Y hoy deseo tu amor Yo no voy a lograr que seas mía Voy a conquistarte para mí Y haré enloquecer con mis caricias Y después ya no te podrás ir Y vas a pedirme más y más Y en lo que pasión te entregarás Y seré uno tú y yo Amigos que el tiempo unió con amor Música Te sientes confundida y con razón Después de ser amigo soy Quiero tu amor Nunca pensé que pasara Pero el corazón manda Cuando se trata de amor Te sientes confundida y con razón Después de ser amigo soy Quiero tu amor Y no es que me diste motivo Más yo no sé cómo lo sigo El mi deseo y la pasión Te sientes confundida y con razón Después de ser amigo soy Quiero tu amor Sálvame de esta terrible desesperación Música Te sientes confundida y con razón Después de ser amigo soy Quiero tu amor Confundida como niña Oye y llena de temor Te sientes confundida y con razón Después de ser amigo soy Quiero tu amor Ayer tu amigo Y hoy tu enamorado Son las cosas del amor Música 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 Te sientes confundida y con razón Después de ser amigo soy Quiero tu amor Déjate amar No dudes más Que nunca te voy a fallar Te sientes confundida y con razón Después de ser amigo soy Quiero tu amor Y déjame sentir Tu rica boca Música 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 Música